Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra sosa Ya sabes que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo corta mi hajiz Si te muestro, viene la poli Si me hagas yo, tiendes tú mi cito, dich Mira que elegante me sopra del condolero Mecha gasolina para que te prenda el cuero Ahora tú mentirme, estudiatela primero La serrana que viene a prender mi chocolero Mi pie es por mí y me la toca Si creen que van a comer, te mi sopa Hip, manna, hip, manna, hip, hip, homba Hip, manna, hip, hip, homba Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na. Na, 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 na Mira que elegante me sopra del condolero Et хотите gasolina para que te prenda el cuero Para tú mentirme estudiatela primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!